¡Suscríbete! 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 Enciende el fuego que hay en ti, por Cristo. Enciende el fuego de adoración, enciende el fuego de humillación, enciende el fuego de tu pasión, enciende el fuego de tu amor, enciende el fuego que hay en ti, por Cristo. Enciende el fuego, la adoración Enciende el fuego, la humillación Enciende el fuego que hay en ti por Cristo Enciende el fuego, la humillación